Muy buenas pequeñucos, hoy estamos que lo tiramos niña, calidad y precio superior, lo mejor para la señora y caballero oiga, y solamente aquí en desafío de ingredientes Vais a conocer a una persona sin igual, cuando iba al colegio nadie se quería sentar a su lado Hoy tenemos con nosotros a Antito Bertín, un personaje mal educado, cochino, mal hablado, pero se le coge cariño, mira, un momento ¿Dónde he puesto la cartera? ¡Joder! Además, no viene solo, viene acompañado por sus muchos saltos de ego ¡Oye, Richard! El Ditto está a punto de estrenar una web serie que pinta realmente bien, con muchas caras conocidas Y además tengo que decir con mucho orgullo que algunas de ellas ya han pasado por este canal Os voy a dejar con el trailer completo porque creo que merece mucho la pena Contadme en los comentarios a quienes habéis reconocido Un secuestro Un rescate Muchos Locos Próximo estreno en abril de 2015 ¡Hijos de puta! ¡Maldita sea! ¡Qué ganas tengo de que se estrene! Ahora sí, hay una de sus facetas que me gusta aún más, si cabe Y que, paradójicamente, es la menos conocida Señoras, señores, os presento a Sombra Mende ¡Mirad cómo suena esto! ¡Bum! Hoy me levanto cuando quiera sin agobio ni estrés Voy sin un pavo en la cartera y vivo como un marqués Ser feliz no es comprar, ser feliz no es tener Más bien es visualizar y hacer real lo que crees Cierro los ojos y toco lo que enfoco en mi coco Y no es cosa de loco, lo que yo quiero lo invoco Surman, aceite con pan Un abo para Madonna, yo soy más de pringa, gato Perrito callejero con olfato Rápido los gato, mi invaso en el jato Y yo no combato Chavales, me da mucho miedo lo que Tito me pueda tener preparado Pilopi, por fin nos vemos cara a cara Parecía que no iba a llegar nunca Desde que me hiciste llegar tu propuesta para que participas en tu reto Ofreciéndote dos ingredientes con los cuales tú elaborarías una deliciosa receta He ido dejando pasar el tiempo para pensar, madurar Y requetepensar lo que quería proponerte Porque por supuesto será una putada Quiero decir, cuando tú me pides a mí una cosa de este tipo No esperes algo benevolente de mí, coco, con esta cara ¿Sabes? Para eso hay muchísimos otros youtubers Yo te quiero tocar lo que viene siendo los huevos Si tú me vas a dar dos ingredientes A elegir Para que tú hagas una receta Quiero saber ¿Qué serías capaz de prepararme, por ejemplo? Con lentejas Y con la cao ¿Eh? Facilito, ¿no? Pues nada, dale vuelta al coco Seguro que algo bueno saca Pilopi Ahora saco de... El Chito Bertín Oh, Dios mío Lentejas y con la cao Es imposible que pueda hacer esa receta Es totalmente imposible Espera, o quizás no Muy buenas pequeñucos Hoy tenemos falafel de lentejas con salsa de cacao ¿Recordáis cuando de pequeños no queríais comeros las lentejas? Joder, pues eso es historia Vais a necesitar poner a remojo las lentejas al menos 12 horas Es decir, la noche anterior Vais a escurrirlas bien y a meterlas en una picadora Me gusta picar cosas Se trata de obtener una mezcla como arenosa Pero que contenga trocitos No queremos desintegrarlo del todo Aún no parece muy apetecible, ¿verdad? No os preocupéis, todo llegará Reutilizamos la picadora y metemos un diente de ajo Y una cebolla cortada en trocitos Una cucharadita de sal Dos cucharaditas de comino Una cucharadita de levadura química Una pizca de cayena en polvo o pimienta negra Y por último, un puñado de perejil fresco Lo picamos todo hasta que queda una masa verdosa Y como sé que todos lo echáis de menos Invocamos al jefe del canal Nuestro amigo Rick Vamos con la salsa Elemento totalmente indispensable para este plato Un yogur natural El zumo de medio limón Dos cucharaditas de mayonesa Un buen chorro de aceite de oliva Rayos de sol embotellados Una pizca de sal Y lo que os parecerá una auténtica locura Una cucharadita de cacao No se lo digáis a nadie Pero aunque me han pedido con la cao Yo he puesto un esquí Soy una persona malvada Que vive la vida al límite Desafiando las leyes de la física Una cucharada de miel Lo removeis todo muy bien Y a reservar Preparar los falafel es muy fácil Solo tenéis que hacer bolas con las palmas de vuestras manos Como si fuesen albóndigas Y freírlas en abundante aceite a ser posible en un cazo Para que el calor se reparta de manera uniforme Y se cocinen mejor Pasado tan solo un minuto a fuego medio alto Adquirirán ese tostado totalmente irresistible y sexy Míralos Son como patitos en forma de albóndiga Nadando en un pequeño estanque de oro fundido Estimado Tito Te desafío a replicar esta receta en tu canal Y espero que disfrutes con el vídeo Que el papel os acompañe Y recordad No olvidéis jugar con la comida Ey, Superpilopi, ¿qué tal? Mira, tengo un problemilla culinario Y a ver si tú puedes ayudarme Me encantan las palomitas, ¿vale? Soy un chiflado de comer palomitas Me chifla comerlas cuando estoy viendo la tele por la noche Viendo el fútbol, algún programa O cuando me pongo una peli o una serie O cuando voy al cine también Soy de los que les gusta comer palomitas ¿Haces ruido? Pues sí, pues mira, lo siento